Música 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 Muy buenas tardes hermanos Buenas tardes Música Devisé este glorioso Ejército Me dice Tuve noticias Que venía por esa cuesta Este glorioso Ejército Me aproximé A levantar este grupo Que me ves a mis espaldas Para venir que hacer la bienvenida Y hacernos llegar A las plantas de aquella madre Que nos espera La pregunta que te voy a hacer Nada más Que si tu Con ese glorioso ejército Que veo a tus espaldas Son de la religión católica Buenas tardes Buenas tardes Este ejército que ves aquí Atrás de mis espaldas Venemos en buscas De la Santísima Virgen María Que ahorita está en agonía Y venemos en buscas de ella Es la estrella Es la estrella que nos viene guiando Pues bien La pregunta que tu me haces hermano Que semos católicos Si Semos católicos Porque se hemos Maltizado Y semos hijos de Dios Los que miras Atrás de mis espaldas Gloria a Dios Con unas palabras De crédito Entonces Vamos Hacernos llegar Hasta las plantas De aquella madre Apesarada Ella está Apesarada Por su hijo Ahorita tiene su hijo Entregado en la pasión Y aquí está La comunidad De Cerro Blanco Esperándote Abrazos abiertos Pero Primero vamos a hacer Un símbolo De la cruz Aviso Fíjate nomás Fíjate nomás Cómo están las cosas Al mencionar Que nuestra madrecita Está apesarada Hasta la alarma Se entristeció Vamos A hacer nada más Un símbolo De la cruz Donde Jesucristo murió Pero No lo vamos A hacer en la tierra Para que no Vaya a quedar la cruz Y va a ser pisoteada La vamos a hacer En el viento Tomando nuestras banderas Y va a ser pisoteada Adórate mi Señor Jesús sacramentado, por aquella llaga que sufriste y la sangre de tu costado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muy cansaditos, ven allá, espero en Dios que vienen a ustedes ganando mucha indulgencia. Siempre que vengan con aquel corazón puesto, que viva Cristo Rey, que viva la Santísima Vida. Su patencia, su honor, su patencia, Jesús Cristo, cuando fue realizado, que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey. Y les pido de todo corazón, les deseo de todo corazón, que pasen una bonita fiesta mañana, si Dios quiere. Muy bien hermano, avanzaremos reunidos para hacernos llegar. La estrella que a los calma quea, la reina del cielo, la Virgen Malea. Y es de otra estrella, la Virgen, La Virgen María, la Reina del Cielo, la Virgen María. La Virgen María, la Reina del Cielo, la Virgen María. La Virgen María, la Virgen María, la Reina del Cielo, la Virgen María. La Virgen María, la Reina del Cielo, la Virgen María. La Virgen María, 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 la Virgen María. La Virgen María. La Virgen María, la Virgen María. La Virgen María, la Virgen María. 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 ¡Gracias! 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 de licenciado y con la cara de mi gente siempre he tenido el respaldo de este porque me pusieron esta gran respuesta en esto lo digo para la violencia lo digo a digno respeto amor, tu favor, se paga lo he venido aplicando que por buena sanidad y siempre lo han comprobado es un hombre de palabra en la familia un hermano me refiero al 1-5 y ya la pistola 5 a mí me gusta la fiesta cierra fresas, ruida clara agua da la cara y cala la baja aguas heladas, siempre se apaga y a mi gente no le parte nada me acompañan los plebes asegurados, pues siempre vienen en el sillón, las calles salen estoy alerta para mi gente mi licenciado bueno, pues eso es para todos ustedes eso es el titular de Amazo y a los amigazos que la han solicitado ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 mi compadre que ya no, ¿verdad? Dice, ya tengo como 30 familias, dice, ya cerró la fábrica órale pues, hombre, ese bonito tema, y amigos, aquí nosotros seguimos anunciándole a todos ustedes que algún tema que gusten, pues con toda la confianza nos hagan saber, ya saben que eso venimos, eso estábamos por aquí y muy especialmente a todas las Lolitas a todos los Lalos, hoy día de su santo y en especial, bueno, pues en honor a nuestra Santísima Virgen de los Dolores vamos a darles un fuerte aplauso, señores hombre, que nos escucha, de toda la gente bonita que viene por aquí acompañar a la Virgen de los Dolores hoy en su día, de parte de su amiga Cristaliliana Sierra y el Palomo de la Sierra y los amigos de la banda, la original del rancho por aquí con todos ustedes, claro que sí bueno, tenemos en la que quedamos señores, el siguiente tema que les voy a cantar es por aquí, con la banda original del rancho, son temas por ahí que hemos estado, por ahí que grabamos con los amigos de la banda original del rancho en vivo por aquí, están con todos ustedes, y esto es algo por ahí de lo que su amiga Dulce toco por acá con los amigos de la banda original del rancho, suéntenle pues vámonos no sé que agüíte el nombre están muy enamorados y muy tristes y tú, pa' la bonita y tu compa y ahora estoy en la esquina de una barra para ver si me olvido de mis penas me entregué a un hombre que me llamaba y ahora estoy dando las consecuencias no perdido ni nada mirenoba tengo el alma derrotada creo que ya top,émias solo siento Yo lo perdí por amarte enamorada, por amar a lo que ella tenía dueño. Cantinero, si la vida me requiera olvidar ese amor que ya no tengo. Dime tú, cómo salgo de esta pena, si el dolor ya lo tengo muy adentro. Daño, me dijo que me quería, no sabía que era un hombre casado. Si pudiera tenerlo en este momento, se los juro, ya se los habría cortado. Y esos, esos ya no vuelven a nacer, ni tan propio te va a retoñar. Muro original del ancho, compadre. Suspeche yo y no me digo a dónde iba. Suspeche que el calma regresaría. Yo no sé cómo voy a hablar tanto, en alcohol estoy llorando y llanto. Cantinero, si la vida me requiera olvidar ese amor que ya no tengo. Dime tú, cómo salgo de esta pena, si el dolor ya lo tengo muy adentro. Me engañó, me dijo que me quería, no sabía que era un hombre casado. Si pudiera tenerlo en este momento, se los juro, ya se los habría cortado. Me engañó, me dijo que me quería, no sabía que era un hombre casado. Si pudiera tenerlo en este momento, se los juro, ya se los habría cortado. Especialmente para todas las señoras que se encuentran aquí presentes y para las dominas por ahí de San Nicolás, Quiriseo, saludos para ustedes. Tenemos que hablar de mujer a mujer, hay que dejar unas cosas en claro. Aunque no te guste, tienes que entender. Lo que es mío es mío y yo voy a soltarlo. Yo voy a pelear y defender el honor. Yo soy su señora y mucho me ha costado. No sé cómo entraste, no sé cuándo fue. No sé qué le diste para adelantarlo. Lo que sí te digo es que aquí somos tres. Y este triángulo no me está gustando. Vas a comprender y respetar el amor de muchos hijos. Más por las ruedas, pues será. Más que sienta más que una nave bonita. Se necesita más que un cuerpo. Si no es mi llena, se necesita más. Déjala cantando, muchachas, hombre, no les den pena. Más que una nave bonita, para ser esintrosa. Quieres de miserias. Aunque estés viviendo delante. La naturaleza que tú. Tengo la experiencia. Y la comida es mía. Saludá. Lo que yo dejaré. Aunque estés esintrosa. Aunque estés esintrosa. Él no me dejará. Tú estás aquí en el cielo. Soy la de vosotros y tú. Un día de la corona. Y vas a despararte por otro rincón. Porque es que es mi nombre. Y Dios. No se tapen, muchachos. Saluden a la cámara. Me traje una chiquita. Para que no les diera pena. Ahora sí me traigo la grande. Es nada más. Aquí estamos viendo, muchachos. Allá en la Unión Americana. Estas muchachas tan bonitas. Esos ojazos. Tan bonitos. Aquí de las muchachas. ¿De dónde vienen, muchachas? ¿Son de aquí mismo? Sí. Ya ven, muchachos. De aquí, de Cerro Blanco. Para que vean. Qué muchachas tan bonitas. Ahí por acá, miren. Acá los amigas también que anden solterones allá. Muchas, muchas chicas que andan allá también en Estados Unidos. Buscando galán, miren. Nada más. Aquí la señora también a la pequeñita saludando. Acá la otra pequeñita saludando también. ¿A quién quieren mandar saludos? ¿Usted? Nada más. Aquí quieren salir en la cámara. Nada más. La pequeñita. ¿De qué parte vienes de? Sonora. De Sonora. Ya oyeron, amigos. Aquí tenemos una familia sonorense. Para todos los amigos que se encuentran allá en la Unión Americana. Aquí nos están visitando de la tierra de las Barrancas del Cobre. A ver si algún día tenemos el gusto de visitar lo que viene siendo allá. Sonora, amigos. Sonora. Sonora. Vas a desvalar. Con otro rincón. Este es mi hombre. Y guió su gran señora. Loja, loja Loja, loja Loja, loja Loja, loja Loja, loja Loja, loja Esto es lo que me gusta de estos muchachones de la banda original del rancho amigos Para los que se encuentran ahí en la Unión Americana nada más amigazos le echan a todo pulmón lo que viene siendo aquí la tocada Ven nada más aquí para que vayan conociendo aquí a los integrantes de la banda original del rancho Esos amigos que apenas acaban una y luego comienzan otra No les gusta descansar, no les gusta descansar a sus amigazos Acá está el vocalista, ¿dónde está el vocalista? Ah, parece que amaneció crudo, hombre Aquí los dos, ¿dónde está el vocalista? No les gusta el vocalista, ¿dónde está el vocalista? No les gusta el vocalista, ¿dónde está el vocalista? ¡Gracias! 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 Yo no he querido besearte en mi mortal Y tampoco puede hacerte padecer escomprendido Decidimos en el montón Pues he nacido tanto yo la mujer Yo me borracho las noches con sus días Yo lo tomando y si fue esta pasión que había en el interior Y trato de abandonarme al Solo me queda la pena y el mundo mejor El sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor Todos juntos como hermanos Miembros de la Iglesia Vamos caminando En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Buenas tardes a todos Vamos a, disponemos a celebrar esta Eucaristía Para honrar a nuestra Santísima Madre Pidiendo perdón Y vamos en silencio a hacer un breve pero sincero examen de conciencia Pensemos en todas las faltas que hemos cometido Las omisiones Y todo aquello que ofende a Dios En silencio pensemos en nuestros pecados Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, mi culpa, mi culpa Por mi culpa Por eso leo a Santa María, siempre virgen A los ángeles, a los santos A ustedes hermanos Que te cedan por mí, ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso Venga misericordia de nosotros Perdone estos pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oh Señor, ten piedad de nosotros Todos Oh Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Gloria al Señor Gloria al Señor Que reina en el cielo Cielo, tierra, paz A los hombres que amaré Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gloria al Señor Que reina en el cielo Cielo, tierra, tierra, paz A los hombres que amaré Tú eres el cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Y escucha nuestra oración Gloria al Señor Que reina en el cielo Que en la tierra, paz A los hombres que amaré Tú solo eres santo Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Corre el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Todos Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra, paz A los hombres que amaré Oremos Dios misericordioso Que quisiste que tu hijo Unicránito Proclamara desde la cruz Como madre nuestra Su propia madre Haz que tu iglesia Por la mediación y cooperación Según San Juan En aquel tiempo Cuando Jesús terminó de hablar Los judíos cogieron piedras Para apedrearlo Jesús les dijo He realizado ante ustedes Muchas obras buenas De parte del Padre Por el cual De ellas me quieren apedrear Le contestaron los judíos No te queremos apedrear Por ninguna obra buena Sino por las femo Porque tu No siendo más que un hombre Pretendes ser Dios Jesús les explicó No está escrito en su ley Yo les he dicho Ustedes son dioses Ahora bien Si ahí se llama dioses A quienes fue dirigida La palabra de Dios Y la escritura No puede equivocarse Como es que a mi A quien el Padre consagró Y envió al mundo Me llama blasfemo Porque he dicho Soy hijo de Dios Si no hago las obras De mi Padre No me crean Pero si las hago Aunque no me crean a mí Crean a las obras Para que puedan comprender Que el Padre Está en mí Yo en el Padre Trataron entonces De apoderarse de él Pero él se les escapó De las manos Luego regresó Jesús Al otro lado del Jordán Al lugar donde Juan había bautizado En principio Y se quedó ahí Muchos acudieron a él Y decían Juan No hizo ningún signo Pero todo lo que Juan decía de este Era verdad Y muchos Ellos creyeron en él Allí Palabra del Señor Gloria Siéntense un momento Hermanos Estamos celebrando La fiesta De nuestra Santísima Madre Madre de nuestro Señor Jesucristo Ella dio a luz A Jesús Y por eso Nosotros la veneramos Porque ella es La madre de nuestro Salvador La iglesia Primero veneró a Jesús Los discípulos de Jesús Reconocieron en Jesús A Dios Lo reconocieron como Dios Como Señor No toda la gente Reconocía a Cristo Como el Hijo de Dios Muchos lo veían Como un hombre normal Como un hombre cualquiera Lo que sucede Es que Jesús Aparecía ante ellos Como un hombre normal Porque era un hombre En el estricto sentido De la palabra Pero misteriosamente También era Dios Y que digo No solo digo que era Sino que es Dios y hombre Porque como dice El apóstol San Pablo Jesucristo es el mismo Ayer, hoy, siempre Cristo existe Desde antes De que existieran Todas las cosas No tiene principio Ni tiene fin Es eterno El que es eterno Quiso hacerse temporal Y quiso Darnos la oportunidad De que nosotros Podamos Pudiéramos Encontrar a Dios A través de su presencia En el mundo Pero Cristo Jesús Aunque subió a los cielos Después de padecer De morir en la cruz Descrucificado Sin embargo Él quiso quedarse Presente Entre nosotros Y Él está presente Entre nosotros Especialmente A través de la Eucaristía Es decir A través De la Santa Misa Es cuando se celebra La Santa Misa Que Dios Nuevamente se hace presente Como se hizo presente En aquellos tiempos Cuando estuvo Por el mundo ¿Y por qué digo Que Jesús se hace presente Cuando se celebra La Eucaristía? Porque el mismo Cristo Jesús Lo dijo Él dijo Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo Y también dijo Cada vez que ustedes Hagan esto En memoria mía Ahí me haré presente Ahí estaré Con ustedes Y Cristo Acopió esta promesa Haciéndose presente Cada vez que se celebra La Eucaristía Cada vez que el sacerdote Consagra Las especies De pan y vino El pan Y el vino Se convierten En el cuerpo Y la sangre De Jesús Lo más grande Que puede sucedernos A nosotros En la humanidad Es que este milagro Se actualiza Constantemente Lo más grande Que puede sucedernos Es que Cristo Se hace presente Entre nosotros Y lo vamos a ver presente En el momento De la consagración Este es un misterio Central de nuestra fe Dice el apóstol San Pablo Llegada la plenitud De los tiempos Envió Dios A su hijo Nacido De una mujer ¿Quién es esa mujer? Llegada la plenitud De los tiempos Envió Dios A su hijo Nacido De una mujer Percibense Padre Hijo Y Espíritu Santo Que sientas a ustedes Y permanezca Para siempre En nombre del Señor Procedamos en paz Cantemos un canto de salida Adiós Adiós Reina Esquieto Madre Esquieto Esquieto Sanador Adiós Oh Madre Mía Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¡isa! ¡Gracias! 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 Hasta las reñas de menino, pavido, návido Donde está tu esposa de Navidad Componiendo ser vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido Y el mundo de chumpe Ese bonito zapateado, claro que sí Aquí para toda la gente por ahí, pues que llega Otra se nos va, muchísimas gracias Gracias por sus aplausos Que Dios se los pague con una pacota de esos verdes Y los demás, bueno, pues con un puño de chimpayates ¿No? ¿Ya no quieren niños? Con esta crisis, ¿verdad? Dice Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, los que ya, las que ya cerraron la fábrica De que se apuran Y los que no, pues ahí se lo oigan Yo por eso no me caso Ay no, ya tengo como tres chiquillos A ver, ingeniero Vámonos ahí con el siguiente tema Pero tenemos un papelito para mandar saludos Saludos especialmente allá para Don Juan y amigos de Palo Alto Hey, acá estoy Don Juan Les estoy mandando un saludo para usted y para sus amigos A la gente de Palo Alto con la canción de No Llega al Olvido Esta canción ya tenían ratito que nos la estaban pidiendo ¿Lo volvamos a complacer? Claro que sí Vámonos con eso que dice que son así Ya me acabé dos carretones Con un mes de kila montones Y el olvido no ha charado Y ya fue rezar a la iglesia Nos cruzando de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Y el olvido no ha llegado Y el olvido no ha saludo Parece que viene el burro Y el olvido man desgracias Y por más que intento, mi mente no te olvida. Cántale, tía, cántale. Y por tus recuerdos, te voy a regalar un disco. Yo le iba a regalar un disco si me ayudaba a cantar, man. No llegue el olvido, se quedó por el olvido, mientras yo me muero. Para toda la gente bonita por aquí que sea presente. Y cumpleciendo con ese tema, para el amigazo de Juan y amigos, para el Palo Alto, a toda la gente que le gusta ese tema, claro que sí. No llegue el olvido, se está haciendo un tonto en alguna esquina. No llegue el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. No llegue el olvido, se quedó por el olvido, mientras yo, mientras yo me muero. No llegue el olvido, se quedó por el olvido, se quedó por el olvido. No llegue el olvido, se quedó por el olvido y � Quiero evitar que Dios se dé un castigo, me iré Pues así lo haces, querido Pues mira tú, cómo me ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo he hecho en ti, creí Quiero ser lo mejor, me voy a ir libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre viste Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Se limpia la selva Tú eres, que al engañarme te engañas tú mismo Por tu ardidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios se dé un castigo Pues así lo haces, querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo he puesto en ti, creí Es lo mejor Que el hijo está libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer No me pueda ver Como tu mujer Muchísimas gracias, gracias señores por los aplausos El hombre aquel que siempre quise ver 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un descansito Acá unas frías Aprovecho, aprovecho ¡Gracias! 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 Chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.